En una sociedad capitalista y comercial que se rige sobre todo por criterios de mercados, ¿cuál debe ser el papel del artista? Pues de eso quisimos hablar en nuestra columna de opinión. Mi nombre es Carlos Arturo Fernández Uribe, soy el coordinador de posgrados de la Facultad de Artes, coordinador de la maestría en Historia del Arte. El arte está vinculado, por supuesto, a la situación social, depende del desarrollo, de las ideas que se mueven en esa situación social. En ese sentido, pues, el arte actual está profundamente determinado en un sentido positivo y también en sentido negativo por las exigencias, por ejemplo, del mercado. En países de capitalismo avanzado, resulta claro muchas veces que la formación de los artistas está profundamente determinada en muchos de sus aspectos por lograr encontrar un nicho en el mercado, casi que formación para lograr vender esas obras. Pero al mismo tiempo, frente a esa situación, que por supuesto nos puede resultar bastante cuestionable y criticable, vale la pena decir que en las últimas décadas se ha desarrollado a nivel internacional, en todo el mundo dentro del proceso de globalización, se ha desarrollado con mucha profundidad la idea de que el arte debe ejercer un papel mucho más claro dentro de la sociedad. Digamos que nos movemos en un contexto en el cual lo que predomina es la idea del arte como intervención social. Eso cuestiona muchos de los procedimientos tradicionales del arte, plantea mecanismos, alternativas de trabajo diferentes y demás. La idea fundamental es que el arte no es simplemente ni solamente una actividad autónoma, a una actividad libre, sino que también debe ejercer un impacto social, debe pensar en el impacto social que se puede lograr a través de ese tipo de actividad.